¡Ya! ¡Ya! Vamos a ir a la escuela a comprarla. ¡Vamos a ir a la escuela a comprarla! ¡Mira una muñeca! ¡Sale 200 pesos! ¿La quieres? ¡Sí, mamá! ¡Está re linda! ¡Sabe este cárter porque se la vamos a comprar, señor! ¡Vamos, así va! ¡Toma, agarra tu muñeca! ¡Qué lindo! ¡Voy a jugar! ¡Voy a hacerle al cuchillo! ¡A hacerle cuchillo! ¡Cuchillo! ¡Vale! Bueno. Vamos a ir a dormir. Dejemos la muñeca acá y vamos a dormir. ¿Por qué no se está? ¡Acostada, hija! ¡Por favor, Dios mío, hija! ¡Dale! ¡Las muñecas duelen! ¡Dale, duérmete! ¡Ok! ¡Déjate! ¡Dale, duérmete! ¡Gracias! 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 que mal, hija duerme, capaz que fue el perro quiso hacerlo cuchicuche vamos a dejarla mi vuelta a cucharada acá ¿listo hija? no te voy a hacer abuela, cuidado no te toques el perro culo mami ¿qué? apareció la muñeca otra vez puta muñeca fue el perro capaz, o el gato hija, anda, cumple un paquete de arroz, por favor necesito que, que, necesito hacer la comida, por favor ok, ahora voy